La Contraloría Municipal de Valledupar, por medio de la Oficina Asesora y en uso de sus facultades legales y reglamentarias contenidas en la Ley 1437 de 2011 y la Resolución 0082 del 16 de 2014, procedió a emitir fallo dentro del proceso administrativo sancionatorio 001-2021 en contra de Roberto Carlos Daza Guerrero, Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Valledupar. El fallo, que se emitió a través de la Resolución 0036 del 21 de mayo de 2021, resolvió imponer sanción consistente en suspensión correspondiente a la separación del cargo temporal por el término de seis días. Los motivos que llevaron a la Contraloría Municipal fueron el incumplimiento por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar al no suministrar la información requerida por parte de la Oficina de Control Fiscal desde el mes de abril de 2020 en lo concerniente a denuncia D-744 de 2020 relacionada por presuntas irregularidades presentadas en el municipio de Valledupar en la adjudicación y ejecución de contratos en el periodo 2016-2020. El incumplimiento por parte de la Administración Municipal al no suministrar la información requerida retrasó el cumplimiento de las funciones asignadas a la Contraloría Municipal de Valledupar. Tal situación dejó en la evidente la omisión y falta de voluntad en brindar una respuesta pronta y oportuna a las solicitudes y requerimientos realizados por la Oficina de Control Fiscal, máxime cuando el Secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar, mediante oficio de fecha 8 de marzo de 2021, solicita una prórroga de seis días, la cual le fue concedida. Fueron múltiples los requerimientos realizados al señor Secretario de Tránsito y Transporte, Pero esta demora solo nos mostró una negativa y falta de voluntad, la cual afectó la función misional de este órgano de control. Toda vez que entorpece, retrasa y desgaste el mismo, generando costos administrativos y restando al ente de control el poder de desarrollar su finalidad de manera eficaz y oportuna, expresó Mariflor Teherán Pueyo contra Lora Municipal de Valledupar. Casos de la Administración anterior Al respecto, el Secretario de Tránsito Municipal, Roberto Daza, indicó que la información requerida por el ente de control corresponde a algunas acciones de la Administración anterior, la cual no reposaba en los archivos de la dependencia municipal. Nos comprometimos a buscarla por todos los medios y en todas las dependencias, situación que se complicó a causa de la pandemia porque los funcionarios trabajaban por alternancia, lo que evidentemente se generó un retraso en la entrega. Sin embargo, la información requerida fue entregada de manera completa. Destacó que siempre ha sido respetuoso de los parámetros legales. La idea es colaborar al ente de control. La información solicitada corresponde a los contratos de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, a raíz de una denuncia que un ciudadano interpuso ante la Contraloría Municipal. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.